La ley reguladora de la jurisdicción social establece plazos para alistar sentencias y plazos para celebración de juicio. Sin embargo, se incumple sistemáticamente. Quienes tienen que hacer que se respeten las leyes no hacen que se cumpla la ley. El gobierno no dota de medios a los órganos judiciales y los trabajadores y trabajadoras volvemos a ser los más desfavorecidos. Una justicia lenta no es justicia.